¡Qué bonito! ¡Qué bonito te amé, cómo negarlo, tan feliz, siempre a mi lado, tú, me llenabas el alma, tú, yo serías mío, hoy, esa gloria infinita, la mandas al infierno por tu maldito engaño, vas a apagar, te sobra muy caro, el haber burcado mi corazón, vas a apagar, ser descondenado, al decir mi nombre, cada vez que intentes, besar otros labios. Si yo te amé, eso es historia, ya te aborré, mi memoria. Tú, me llenabas el alma, tú, yo serías mío, hoy, esa gloria infinita, la mandas al infierno por tu maldito engaño, vas a apagar, te sobra muy caro, el haber burlado, a mi corazón, vas a apagar, ser descondenado, a decir mi nombre, cada vez que intentes, besar otros labios.